Hey gente de youtube como estan? espero que esten todas bien en el video de hoy hablaremos sobre porque las gallinas comen sus propios huevos como evitar que las gallinas coman sus huevos y resolveremos los casos mas dificiles sobre este problema si quieres saber toda esta informacion te invito a que sigas viendo este video pues nada, la ingestion, la ingestion de huevos de gallina es una de las cosas mas desagradables que pueden hacer nuestras mascotas emplumadas y una vez establecido este mal habito puede ser muy dificil detenerlos por lo general este mal habito comienza por accidente un huevo se cae o se rompe, una gallina curiosa lo picotea y piensa, esto sabe bien luego comienza a partir los huevos despues de ponerlos y pronto otras gallinas seguiran esta mala conducta y tendras una bandada entera que colataran huevos y procederan a comerselos nuestra primera señal de alerta será la falta o la reducción del numero de huevos que recolectemos en mi caso encontré a la culpable con la yema goteando de su pico y un verdadero desastre húmedo en los nidos pero ni una pequeña señal de los huevos las gallinas generalmente comen el huevo la cáscara y no dejan un rastro alguno para resolver el problema lo primero que debemos entender es por que nuestras gallinas comen sus propios huevos bueno pues aquí te explico cada paso bueno la primera razón es el hacinamiento las gallinas que comen un huevo a menudo lo hacen porque carecen del espacio para moverse apropiadamente la falta del espacio puede provocar la ruptura de los huevos lo que provoca que la gallina comience a picotear su contenido adquiriendo este mal habito razón número 2 dieta desequilibrada a veces comer huevos es una señal de que algo anda mal con la dieta de su gallina naturalmente ella trata de encontrar una manera de resolver el problema de ella misma comer huevos aumentará su proteína asegúrese de alimentar a sus pollos con una dieta completa diseñada para las gallinas ponedoras si quieres que en algún vídeo te explique la mejor dieta pongamelo abajo en los comentarios y con gusto haré un vídeo hablando sobre eso bueno pasemos a la tercera razón por último estrés o nerviosismo si su gallina se estresa con facilidad o se pone nerviosa cuando usted se acerca al nido eso puede provocar la ruptura accidental de un huevo las gallinas pueden ser criaturas curiosas por lo que si investigan que picoteando el huevo tendrán un sabroso alimento no dude que lo harán formando ese desagradable hábito pero bueno como evitar que las gallinas se coman sus propios huevos bueno a continuación te muestro unos consejos útiles para evitar que las gallinas se coman sus propios huevos consejo número 1 asegúrate que tu pollo tenga una dieta balanceada las gallinas que comen sus propios huevos generalmente carecen de proteína y calcio si sus gallinas tienen una deficiencia de calcio no puedan producir cáscaras de huevo fuertes si las cáscaras es débil y se agrieta cuando una gallina se sienta o las pisa la gallina se comerá el huevo roto y una vez que descubra que contiene proteínas y grasas y que el caparazón le proporciona el calcio que necesita comenzará a quebrarlos y comérselos intencionalmente para resolver ese problema puede completar la dieta de sus gallinas con leche, yogur o semillas de girasol mantenga las luces y ventanas alejadas de sus nidos los pollos prefieren la oscuridad cuando ponen huevos asegúrese de que tenga agua cerca en su nido siempre recoge los huevos con frecuencia para que las gallinas no tengan tentación de comérselos todo el día también puede ser útil colocar una pequeña cortina en la parte delantera de los nidos para que las gallinas no vean fácilmente los huevos en los nidos y por último resolver los casos más difíciles si probó los consejos anteriores y no logra resolver el problema con los huevos de su gallina su caso entra en esta categoría desafortunadamente hay muchas circunstancias en las que se debe sacrificar a esa gallina no es el resultado que se desea pero ella podría pasar en el ámbito a otras gallinas pero antes de decidir sacrificar a su gallina aquí hay algunos consejos extras para evitar que los pollos coman sus huevos encuentra al culpable puedes atraparla en el acto la identificarás fácilmente al revisar si encuentras yema en su pico o plumas recuerde podría haber más de uno una vez que atrape a esos malos ejemplos sepárelos del gallinero durante unos días el aislamiento puede ser suficiente para romper el hábito consejo número 2 coloque huevos de cerámica o pelotas de golf en los nidos la gallina se cansará de tratar de abrir el huevo falso y por último llene un huevo vacío con mostaza ella lo romperá y se encontrará con el fuerte sabor de la mostaza también puede agregar contenido teñido si tiene problemas para encontrar al come huevos y bueno gente me encantaría escuchar sus ideas sobre cómo evitar que las gallinas se coman sus propios huevos póngamelo abajo en los comentarios me gustaría aprender de cada uno de ustedes y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy no se olviden de darle me gusta suscribirse a este canal compartiéndole a todos sus amigos este vídeo para que sigamos creciendo más en esta comunidad muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo cuídense y adiós y Gracias por ver el video.